Hola chicas, bienvenidas a mi canal, su canal. Soy Daniela Escalera, para las que no me conocen. Y pues sí, como dice el título de mi video, aflojó el codo mi mamá. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que me compró un iPhone nuevo. Por fin, estoy súper contenta porque si miran que ya estoy subiendo más videos, esa es la razón. Porque yo estoy ahorita editando mis videos en mi celular nuevo que me acaba de comprar mi mamá. Y pues la verdad estoy muy agradecida con mi mamá porque me lo compró. Porque esto me está ayudando a desenvolverme más. Así puedo estar conectada con ustedes más. Si les contesto en los comentarios ya seguido es por eso también. Aunque yo ya tenía un iPhone, este es mi otro iPhone que tenía. Pero si lo miran, así luce la pantalla. Así de doblado está y quebrado. Ya tenía como dos, casi dos años con este celular. La primera vez que lo quebré de la pantalla fue cuando fui al carro a buscar un chupón para mi hermanita Gaby. Y ahí pues me tropecé y de una repente nomás así caigo así. Que hasta mis uñas, mis rodillas me raspe y todo. No sé ni cómo me tropecé. Pero al parecer no iba viendo. Y pues ya ahorita como lo que está de doblado, eso lo hice con la puerta del carro de mi novio. Fuimos al pueblo donde yo vivía antes y pues al dejar a mi hermano en su baile de graduación, que es su prom, allí pues ya cuando lo dejamos y que entró con su entrada bien guapo, bien vestido. Les puedo dejar una foto aquí para que miren qué bonito. Y pues ya yo al subirme para atrás al carro, lo traía atrás en la bolsa de mi pantalón y de una repente me voy sentando y como él tiene un carro bien bajito, entonces al bajar a sentarme se me cayó el celular y al mismo tiempo le di el cerrón a la puerta. Entonces ahí tú, dije no, escuché nomás que le hizo paz. Y dije, ¿qué fue eso? Le dije, no cerró tu puerta. Y dice, chequea. Y chequeo haciendo mi celular. No, no puede ser. Y ya cuando lo miré así dije, no, ya no va a servir. Y hasta eso que sí sirve todavía. Nomás que está doblado y no hay manera de que yo le compre una nueva pantalla y se la ponga. Porque va a estar así, casi parece un Samsung ahorita. Entonces este es mi nuevo celular. Como pueden ver. Es un iPhone negro 7. Así. Y pues ahorita las aplicaciones que acabo de bajar son las de mi Instagram, mi Snapchat, Spotify que es para música y para, obviamente para editar mis videos hay movie y también tengo Flipagram y YouTube. Obviamente para ustedes y para mí. Me gusta mucho este. La única diferencia que aquí abajo, pues obviamente no tengo para, este tenía para enchufar los audífonos y este ya no tiene. Es la nueva versión. Entonces en esta cajita lo que viene obviamente viene el cargador vienen los audífonos pues que realmente no lo he usado todavía como pueden ver. Y pues esta parte es para cuando quieras enchufar una bocina que tenga la conexión de de este tipo y ya pues para los audífonos se enchufa aquí abajo como si fuera un cargador. Entonces así se usa de esta manera y también trae pues su cargador y pues aparte mi mamá le compró esta cajita de protección y también trae otra parte encima de video que supuestamente es para proteger que no se vaya a quebrar. Ya me advirtieron que no lo voy a quebrar que tenga mucho cuidado pero para mi mala suerte cada iPhone que he tenido lo he quebrado. ¡Qué mal! Pero espero que con este no se me vaya a quebrar espero que sirva la protección que trae y obviamente ya tengo que dejar de ponérmelo en el bolso de atrás y ponérmelo en mi bolsa de mano. Y pues eso fue todo lo que les tenía que decir en este video un poco cortito espero que les guste lo que les enseñé y espero que le digan gracias a mi mamá también porque así puedo a ustedes subirle videos y compartirles más cosas y así es como hice mis video vlogs también como el que fui al Gran Cañón y también el del día del parque de diversiones espero pronto poder ir y viajar un poquito más que yo sepa el siguiente viaje que tenemos en mente que a ver si puedo ir será a Puerto Peñasco para el cumpleaños de mi novio y también queremos ir a Washington State de nuevo pero esta vez será para bautizar a mi hermanita Mariela que espero que estén muy atentos porque también iremos a hacer un vlog de cuando le vayamos a comprar su vestido y todo lo que se sabe que es para un bautizo también nuestros vestidos el vestido de mi hermanita Gaby que espero que les haya gustado el video que acabo de subir de ella espero que lo vayan a ver se la pasa atrás se la pasa maquillándose o sea haciendo de las suyas entonces pues nada eso fue todo lo que tuve para dar a ustedes en este día espero que sigan mirándome que se suscriban que denle un like que me comenten que si tienen ideas para videos que ustedes quieran por favor díganme y yo con gusto los haré y precisamente mire un comentario donde quieren que les haga un video de como tapar manchas para la cara y ese se los tendré muy pronto y también mire que otro comentario de las cejas de lápiz ese video ya lo tengo ya tiene que aparecer esta semana espero muy pronto ok y pues nada espero que hayan llegado hasta el final les mando unos besotes y como dice Mala las quiero un montón porque así me pidieron el otro día hasta luego